FUELS Tranquilo, tranquilo, no tocas. Mucho mejor ahora. Los de dentro ya puede probar con mano. ¡Vamos, pasamos, para acá! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Buena! ¡Buena! ¡Sigue! ¡Qué buena! ¡Es buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Vamos! ¡Ya me muevo! ¡Vale! 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 ¿Qué pasará? ¿Qué puede pasar? Se pone por delante. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Tranquilo, tranquilo. Juega tranquilo. ¿Creéis que falta algo?